¡Hola, maquete! ¡Vos aquí con nosotros con una partida que más de Breath of the Wild Toy! Bueno, sabéis que nos quedamos en esta señora monta... ¿Qué? ¿Carlin? ¿Tiene usted un AIM, pedazo de cabrón? Los impuestitos, ¿no? Los ricos impuestitos. Gracias, Carlin, hermoso. No puede ser verdad, ¿eh? Es que parece que lo haces a drede, ¿eh? Lo haces a drede, pedazo de... En fin, ¿os acordáis que me quedé en esta señora montaña? Y me quedé un buen rato inspeccionando la parte de abajo. Que, por cierto, si me acuerdo, probablemente lo cortaré porque es absurdo. Porque ahora veréis dónde está y qué hay que hacer, ¿vale? Yo, alucinando. Cuando busqué el nombre del santuario... Buenas, decirio. Buenas tardes, noches. Cuando busqué el nombre del santuario y vi así, así de vídeos, dije... ¡Hostia puta! Es probable que me haya topado probablemente con un santuario... Con un santuario muy hijo de puta. Y así es, amigos. Es muy hijo de puta. Ahora entenderéis enseguida el por qué. Buenas tardes, Triforce. Por el autoaño. ¡Ay, Dios! El autoaño ha ido rico, ¿eh? Entonces, a ver. Para entrar al santuario, atento al dato, hay que entrar por esta puerta de aquí. Casi que me habría hecho gracia incluso encontrarlo yo. Pero también tengo que decir que estaba muy... ¡Efuscado! Estaba muy efuscado en meterme por ese sitio de allí. Está aquí. Tras esta pared. Y alguno dirá... ¡Hostia, ¿no? ¡Pedazo de portón! Amigos, ahora hay que abrirlo. Bueno, Sochocito, ¿qué tal? O sea, es que yo alucinando. Digo, ¿qué cojones por qué de repente hay tanta gente buscando este puto santuario? Ahora entiendo el por qué. Es que ya les vale, tío. ¡Ay, Jesús! Entonces, a ver, desde aquí hay que crear como un puentecito de hielo. Con esto, en principio, así debería de medio funcionar bien. Más que nada porque como va por raíles muchas de las veces estas cosas, entonces, desde aquí arriba hay bolitas de nieve. Entonces, simplemente hay que hacer que caigan en, más o menos, en línea recta. Y hacer grandota la bolita. ¿Eso es una piedra o...? No, la bolita es esto de aquí. ¡Uh! Esto es demasiado... Ah, es demasiado grande, pero puedo... Puedo... Perfectamente. Y ahora, en principio, tirándolo... Y no sé cómo habré colocado el puente. Esto, como va un poquito por raíl... ¡Niu! Se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande... ¡Y Chocoplof! ¡Anda! ¿Qué ha pasado? ¿No se ha hecho lo suficientemente grande? Entonces, la tengo que tirar desde más atrás. ¡Hostia, no me jodas con lo bien que había salido! ¡Buenas, Xavi! ¿Qué tal? Buenas tardes noches. ¡Uh! Esto, esto... ¡Hostia! ¿Vale? Pues mira que era grande encima, ¿eh? A ver, desde... Sí. Falta daño, amigo. Falta daño. No sé, desde aquí. A ver, que me escurra. ¿Me puedo escurrir con esto? Sí. Vale. Ahí. Más o menos esto es la... ¡Ay! ¡Puto! ¡Se ha atascado! ¡Hombre! ¿En serio? Hostia, pues no va a ser tan fácil como yo creía. ¡Oh, joder! También podría utilizar... Ahora que lo pienso, a lo mejor llevar alguna cosa tosca allí abajo y luego pegarle... Pegarle cantina de la buena. Tío, esto me va a hacer falta... Ahí. Me va a hacer falta hacerla más grandota. Eh, señora, puede... ¿Puede usted parar? Eh, bueno. Adiós. ¡Qué valiente bola! Eh... ¡Bú, hálgame Dios! Pues, pues, que bien. Si el primero no golpea, yo ya no sé cómo comprar esto, ¿sabes? Ahora me da miedo porque se ha quedado todo atascada ahí. Se ha quedado todo atascada ahí en medio. Entonces, ¿cómo hacemos esto, tío? Eh, se reinicia con los santuarios y tal, eh. O sea, que no haría falta... Los fails del directo. Los fails en general. No tiene que por qué ser en directo. Esto, probablemente grabando, habría pasado lo mismo. Porque esto no es tan sencillo como parece. Claro, si rompo esto... En principio... Debería de funcionar. Vale. Ese empujoncito debería de tirarlo bien. Ni un brinquito ni nada, ¿en serio? Vale, entonces hace bastante más... Falta más... ¡Hostia! Se han quedado todas flechas ahí clavadas. Eh... Hombre, con la espada maestra podemos darle bien. Llegando al menos a lo rojo, tío. Como mínimo. Ahí. ¡Adiós! ¡Y voló! ¡Ja, ja! Y se rompió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo hacer la... La de esto? ¡Tío! ¡Entonces! No puedo tirarme con la cabeza. Yo quiero tirarme con la cabeza. Quiero empotrarme contra ello. Quiero... Quiero... Quiero ser feliz. ¡No me dejan ser feliz! ¡Hijos de puta! Que sí. Que ya sé que tengo la senda del héroe. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Cállese! Señor Cuesta. ¡Cállese! ¡Cállese! No puede ser verdad. Ahora si pegas a la bola... O sea, la bola y la... La paro y luego le pego. ¿Quieres decir? No sé yo si funcionaría. Como salga un poco disparada hacia arriba... Ya habéis visto que con cierta altura hace chocoplof. Y se hace chocapic. Entonces me da miedo, la verdad. No puedo hacer el gorón. No se puede coger de las paticas. Se hace bolita. Y qué bueno que surja la magia. A ver, yo juraría que he puesto la runa amarilla. Lo que pasa es que no sé ahora... ¡Ah! ¡Se ha quitado! Espérate. ¿Por qué se ha quitado la runa? ¡Ay! Ahora no sé dónde está eso. En principio está... Aquí. Pero, tío... Ahora. En principio aquí está. Vale. Para allá, para allá, para allá. Vale. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Hombre, sí. Lo de las flechas para cambiar la dirección creo que sería lo clave. Para almacenar energía cinética va a ser que no. Porque... No. No. Apenas. Apenas carga algo eso. Ah. Eso estabas escribiendo. Bueno. Sí, da igual. Sí, van a... Van a entender lo que yo te digo. Pues... Darryf ya lo sabe. Según empiecen a ayudar cuando no se les pida... Comentario borrado. Al tercer comentario borrado, Tainá. Ya toma por saco. Amigos, aprendes. Y si siguen así, me pareo. Y ya está. Ya tomas tu culo. Si es que... Lo que no se puede permitir es que... Le pase como ayer. Que te termines cabreando. No, pero... No me termino cabreando... O sea, no me termine cabreando por los spoilers. Porque hubo uno o dos... Porque se pusieron intensitos con la puta. Exacto. Eso es cosa muy distinta. Pues eso es lo que he puesto yo. Que no ayuden. Que no ayuden. No por lo menos... Está, está. Pasado está. Ya no pasa nada. Ya está pasado. A otra cosa mariposa. Si ya más o menos les quedó claro aquel día. Pero vamos. Si... Lo que te digo. Que es que lo van a hacer. Que es que es así. El ser humano es así. Que no pasa nada. Pues con lo de las notas musicales que tenía que sacar. Que en vez de dejar de... A ver. Jugar tranquilamente. Y averiguarlo solo. Ya todo el mundo empezó a decir la solución. De todo el mundo a poner la solución. Y como y el orden. Que no el orden. Si lo del orden solo lo dijo dos personas. Se pusieron muy intensitos. ¿Qué es eso? Que me... O sea que me estaba... Casi que se podía decir que me estaba tildando como de gilipollas perdido. No sé si me entiendes. Entonces eso me estresó y me rayó. Luego aparte. Los dos que dijeron las pistas. Pues ya me... ¿A qué cojones voy a seguir si ya me sé el hoyo del meollo? A ver. Si me escurre en forma... O sea de línea recta. Se escurre. Y va para allá a saco paco. Y ya está. Pues eso, lo he dicho. ¿Así? Tal cual. A ver. Si lo suelto desde aquí. Ah bueno, claro. Ahora... Ahora no hay cubitos de hielo, tío. Bueno, pues iba recto, eh. Lo que pasa es que necesito desde la máxima... No. Guarda eso, compañero. A ver esto más o menos si lo pongo recto. Cosa que es una tarea difícil. Porque con el mando... Tela, mani, lena, macho. Pero más que nada porque mencionarlo ahora va a hacer que todo el mundo pregunte. Y es una chorrada. ¡Mando, por favor! Y lo que ha ayudado a nadie puede, lo sabe. ¡Calvo! ¡Cuancho! ¡Calvo tú! Pero más tienes el calvo, el culo. Jódete. ¿Eso cuánto de malo es? Muchísimo. Muchísimo. Estar calvo de culo es muchísimo más malo que ser calvo. Ah. Hombre, por favor. Ok. Ok. A ver, en principio... Aquí. O sea, esto ya es cogiendo la... Joder, la máxima velocidad posible. Bueno, en principio si golpea bien... ¡Ay! ¿Pero por qué no se rompe? ¡Puto! Hostia, pues además bolas de estas las voy a tener que hacer más grandes y empujar ahí arriba. ¡Qué cosa más rara, tío! Es que... Tampoco vi más. O sea, dije... Vale, necesitas bolas y ya está. Ya, ya, ya. No me informe más. ¿No acabará que hacer algo más extra? Pero no, en principio es esto, tío. Esto lo haces así fácilmente. Bolita, la vas... Me cago en tú. Tío, luego el mando como gira súper, súper rápido. Es una barbaridad. Mira, 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 mira. ¿Habéis visto que rápido gira? ¡Guau! Increíble. A ver... Desde este sitio voy a hacer la más grandota. Pero es que todo está diseñado para que vaya girando y se vaya hacia abajo, tío. Sí, sí, sí. Que es así, que es así. Convencidísimo es. Si no es... Ya no es por configuración lo del mando. Es que está roto. A ver... Si lo empujo luego también un poquito... Pero vamos, es que... Por seguridad, ¿eh? La quiero hacer grande aquí, en este rinconcito. Porque de aquí ya no va a ir a ningún lado. El problema de esto es que tengo que estar lanzando constantemente la bola. ¿Esto era el tamaño que tenía antes o...? Un poquito más grande, ¿verdad? ¡Madre! Vale, ahora sí que está grandota. Quiero suponer que hasta el punto de que no pueda... ¡Uy! Las texturas, tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda así morado esto? ¡Uy! ¿Es esto normal? ¿What? Ah, vale. Ahora sí que está grande. A ver... Es que me sale que puedo coger la otra, ¿no? Vale, entonces esta ahora sí que la puedo... Espérate. Vamos a quitar esto del medio porque está molestando bastante. Quédate ahí en el rinconcito. Va a rodar hasta el final de los tiempos. A ver, compañero. Necesito... Vale. Bueno, lo vamos haciendo más grande también. Pero, macho, me interesaría lo que viene siendo empujarla hacia aquí. Es que más grande no creo que pueda. O sea, si la hago más grande ya, eso es... Ahí está bien. ¡A la primera! Eso es lo que había que hacer. Había que jugar un poco con ella. Ser un poco... Un poco gentil. Y ahora sí. ¿Veis cómo era así? No confiáis en mí. Me dejáis... Me dejáis pijcueto. No confiáis en vuestro Masta. Así no, ¿eh? Así no. Así no. Tenéis que confiar. Confiad en mí. Que tengo la cabeza tronada, pero funciona. Que, por cierto, pedazo de bicharraco. ¿Qué cojones es esto, tío? Jesús bendito. Es como los que hay en el... Sí. Es como los que hay en el desierto. Donde la fuente. Es un dragón, entonces. Digo yo que es un dragón. Parecía matar. Un poquito. ¿Qué es eso? Ginerus directamente no confía en nadie. ¡Felicidades! Haces bien. Es la ballena. El balleno. ¿Es el balleno? No. Hay muchos cadáveres de ballena. ¿O no será ese el hueso del que tengo que hacerle una foto para la chiquilla aquella? No. Chiquilla no. Ah, los tres mongolos esos. Que decían... ¡Ah, no! ¡Los fósiles! Ah, no. Pero claro. Decían... Los fósiles están en... No sé qué parte. Los fósiles están en otra parte. A lo mejor eso está... ¡Uy, tío! Pues, hombre. No te voy a decir que no. Mando, deja de moverte solo. Eh, no. O sea, no sé qué es eso. Una escama. ¿Por qué haces con la escama, compañero? ¿Qué haces con la escama? A ver, ¿qué puedo tirar? Que sea caca de vaca. Prácticamente cualquier cosita. Ay, pero voy a descartar esto porque por lo general rompe que no veas tú. El álbum, bueno, el álbum... Mira, no es que se me haya olvidado limpiar el álbum. Es que me da una pereza. O sea, ¿sabéis lo que es el nivel de pereza máxima? Lo habéis tenido que experimentar una vez. ¿En vuestra vida la habéis tenido que experimentar una vez? Pues esa, amigos... Esa, pero multiplicada por tres. ¿Te imaginas que es jabu-jabu? Pero el cadáver tendría sentido por la zona zona. Hay huesos por ahí enormes, ¿eh? Puede que sea de jabu-jabu. ¿Y si la ballena está de...? No, es que en Gerudo hay un hueso similar y pone que es no sé qué de dragón. Restos de dragón o algo así. Son dragones. No sé de... No sé. Un poco gorditos los dragones en este juego, pero... Los dragones del Skyward. Ah, ahí la dos. Que por cierto... Según he oído que también está el patíbulo. El patíbulo, sí. También está. Hola, Joni. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Es que me parece una... Me parece una falta de respeto. Putos co... Los ojos de mierda. Míralo. Míralo. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Pero qué falta de respeto es esta? ¿Ponerte a jugar encima de un cadáver? ¿Es un puto dragón? ¿Que se tira un pedo y aniquila todos los colos de la tierra? Lo que pasa es que, bueno, el frío lo ha afectado. Iba a decir una burrada, pero mejor... Mejor me la guardo. A ver, te agarras, ¿no? Bueno, no ha hecho falta. Ah, vale. Menos mal que la he visto, porque por sonar no ha sonado, ¿eh? Estos son un poco putos, ¿eh? Por lo general tiene que sonar cerquita, ¿eh? Para indicarte y esas cosas. No se me ha abierto la parabela, tío. Si apuntas con la cámara te dice lo que es. Pero vamos, esto tiene que ser un resto de dragón, por pelotis. Pero te vamos a sacar al colo... Al colo... Los juicios de Danganronpa 2. Jesús, qué paciencia tienes que tener. A lo mejor es un molgora de esos en plan... Anda, ¿qué tal? Vaya, eh... Vaya por Dios. Vaya por Dios, oye. Vaya por Dios. Tira por ahí, hombre. Tira por ahí, hombre. Tira por ahí. Por eso me he petado de objetos, porque por lo general, como suelo ir siempre de noche para hacer sigilo. Luego estos capullos tiran una cantidad de materiales que no es normal. Tengo que vaciar el álbum, ¿en serio? Para que me pilles cosas. Bueno. A ver. Eliminar. Jodan, más... Anda. Fósil de hielo. Ah, pues sí. Es un acuesto. Es el acuesto, es el acuesto. Hay que joderse. A ver. Vamos a seguir buscando lo que viene siendo más cazo ahorita. Vale, esta no hace falta. Iba a decir, a lo mejor hace falta quitar la cazuela, porque la verdad es que no se ve... Pero sí, sí, la dejé ahí clavada, encima. Vale. Aquí tenemos dos santuarios más. También tenemos uno por aquí. Por la zona de... No, por la zona ya de... De los Orni ya me terminé toda esta... Esta basura. No quita eso. Ahí. ¡A la torre de Hebra! Mañana me haré maratón de tus directos. Joder, qué ganas hay que tener. Qué ganaza, chaval. Hola, Golden Boy. ¿Qué tal, compañero? Los puntitos. Acorda... Hostia, tengo que cambiar el nombre de los puntitos. Acordaros de que ahora existen los puntitos estos, donde podéis destacar vuestros mensajes. Podéis comprar emoticonos del canal. Y customizarlos también. Ponerles cosas navideñas. Vamos, prostituir lo que viene siendo mis iconos, hijos de la gran... Es para allá. Es para allá. Ahora el gran problema. Eh, cabrón. ¿Estás en lo alto de la más alta torre o estás en lo más bajo de la más baja torre? Qué asco. Bueno, iremos. Iremos escalando. ¡Oh! ¡Un santuario! ¿Golden Boy? ¿Yorno? ¿Yorno? ¿Te imaginas Golden Boy haciendo vida? Me encantó muchísimo su stand, tío. Es muy, 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 muy creativo. Muy roto también, pero muy creativo. Eso no te lo quitan a mí. Tiene pinta... Yo lo escondería aquí abajo, ¿no? Es que sabéis el problema. Que bajar es muy fácil. Subir ya es fácil. Pero está bastante jodo. ¿Sabes lo que te voy a decir, hermana? ¡Otro portón! ¡Hostia puta! O sea, ¿que tengo que tirar una bolita de nieve desde aquí arriba? A ver, esta, esta... ¿Estamos putamente locos? Estamos... Pero, tío, pero lo que me ha costado el anterior... ¿Qué pasa? ¿Esta parte va? Esta parte ya está, ya está. Bautizada. Bautizada. ¡Bolitas de nieve! Los usos, los mil usos de las bolitas de nieve. Ahora, ya está. Madre mía. Y luego no me acordaré. Porque cuando saque esto yo a YouTube ya... Yo qué sé. Se me han caído hasta los huevos. A ver, hay bolas abajo. Pero, tío, no me puto jodas. De verdad, que no hay aquí arriba para que sea más fácil. Y no tener que estar subiendo cosas. Que tengo ya una edad. Las piernicas ya no es lo mismo. Tío, tiene que haber bolas aquí arriba. Manda bolas, eh. ¡Bien! Lo dicho. ¡Bien! Voy... Entonces, si me lío a tirar, alguna llegará, ¿no? Yo tiro para cada dirección y las bolas y el destino que hable. Ahora, de repente, se rompe cinco veces el portón. Digo yo que habrá un camino que será el verdadero. Será el camino. El camino del Jedi. Bueno, yo he tirado todas esas. Y ahora lo que voy a hacer es tirar esto, pero también seguirla. Porque se están rompiendo. Se rompen las bolitas, tío. Ah, se han hecho grandes, pero... Ese se ha roto, pero estas tiran bien. Vale. Entonces hay que seguir el caminito. Es por aquí. Todo recto. Y para ello me haría falta tirarlo por aquí. Quiero suponer... ¡Pinta aquí! ¿Te imaginas? Por probabilidad alguna caerá. Pues... Sí. Bastante sí. Pero tiene pinta de que hay que tirarlas desde aquí. Para que la probabilidad sea un... ¿Sabes? Un 100%. O bueno, o tirando desde este lado de aquí. Hostia, activa el mejor poder del juego. ¡Ja, ja! ¡La cámara! ¡Hola, Alejo! Esto no me hace gracia. Aquí hay un campamento. Alguien que ha dicho... Mira, oye. Como seguramente aquí a alguien le va a costar... Le va a costar un riñón hacer esto. ¡Ja! Lo que pasa es que si la tiro desde aquí... Va a salir cicladísima. Porque me parece que ese no es el camino, ¿verdad? No es el camino del bien. El camino del bien es este de aquí. Esta es, evidentemente, un camino muy malo. ¿Qué cojones? Pues es que si lo tiro se va a ir para los lados. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto tiene un poquito de RNG, ¿eh? Tienes que hacer el comando de puntos. Ya lo sé. Tendría que poner... O sea, hacerlo de comando de puntos supongo que te refieres a ponerle un nombre. Ya lo sé. No me ha acordado, amigos. No soy, ¿sabes? No soy multitasking. Estaba haciendo lo del tema del DLC y se me ha ido. Tenía varias cosas en la cabeza. La nieve me confunde. Ver tanto... ¡Puto! ¡No! Claro, si pones la cámara, evidentemente, pues, dejas de agarrar algo para agarrar otra cosa. Tiene sentido. O sea, es que yo no sé. El botón le he dado sin querer, ¿eh? O sea, los dedos salchichas han actuado. Esto no es culpa del mando. Solo faltaría que el mando activase menúes, ¿sabes? Mira, en toda ella sí que me voy de la vida. De momento solo se va a la izquierda. Tiende, tiende... O sea, tiene ciertos tiendes hacia la izquierda. Pero bueno. Me gustaría que estuviera centrado. A ser posible, gracias. ¿Desde aquí? O sea, desde aquí supongo que rodará bien. O sea, no se irá a ningún lado. ¿O sí? Es que, tío, es que sí. Va a rodar raro. No puedo... Y encima no puedo controlarlo. Bueno, sí. Parándolo y dándole con flecha sí que podría... ¡Toma la primera! Pero creo que no es lo suficientemente fuerte, ¿verdad? ¡Hostia! Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí que es fuerte, sí. De los creadores de Panic Flags, el Panic Camp. ¡Panic Attack! ¡Chicken Attack! Dios, mira. Te juro, por Dios, que esa canción la estuve escuchando durante una semana con los colegas. No llevo al nivel de Koji Man, pero casi, casi. Mira, pereceso, te saluda. Hola, perezoso. ¡Hola, Timmy! ¿Cuánto tiempo? Madre mía. Hola, Timmy. ¡Sergio! ¡Hermoso! ¿Qué tal? Hola, L. Madre mía, van llegando todos en fascículos. Ah, que no, la prueba de humor. En deleces. Venís en deleces, amigos. Ah, vale. O sea, esto es sencillo. O sea, bien. ¡Wow, eh! ¡Wow! ¡La prueba de humor amarillo! ¿Veis? Pero me parece como un poco mal, ¿sabes? Dejar estas pruebas. Son divertidas. Al menos yo me lo paso bien. Y alguna, amigos, evidentemente, los encontraremos con la traca buena. Ah, vale. Esto es sencillo. ¡Hala, cae! Desafía las leyes de la física, compañero. ¡Ja! No preguntéis. Dejaros llevar. Seréis más felices. Seréis como yo. ¡Ay, Dios! Estaréis mongolos perdidos. Había otro camino por allí. O sea, este es el camino y ya está. Yo he visto más caminos. ¡Más caminos en la fuerza! Vale. Entonces, esto es fácil. Simplemente hay que cortar de un lado. ¡Toma! ¡A la puta primera! ¡El emoji! Te has customizado el emoji. Le has puesto más énfasis al pobrecillo. Como si ya no fuese pobre... O sea, el pobrecillo haya con la cara de Kirby ahí todo... Todo cute. Que hace una flecha aquí. Nunca lo sabremos. Espera. ¿Ha rebotado la flecha del cable allí? ¡The world! ¡Toma! ¡Amigos! ¡The world! ¡Tengo The world! ¡Ja, ja! ¡Los largamos de aquí! Pues está guay. La prueba para entrar de por sí ha sido bastante guay. Aunque ha sido repetir lo mismo de antes, pero con la diferencia de que hay un montón de caminos y tienes que jugar el camino bueno. Me ha gustado. Y luego la prueba de humor amarillo de dentro que... Cuando ya te sabes las físicas y las cosas del juego... Pues se hace más sencillote, es claro. Thor, un diamante. Ese trope es muy raro, ¿no? Ya ves, hermano. ¡Guau! Es increíble. En el Minecraft, sí. No, ni en el Minecraft, porque la gente ya sabe hasta buscarlos. ¡Hola, Iván! ¿Qué tal? El lurtero más... A ver si alguien sabe de dónde sale esa mierda de música. Y digo mierda porque es horrible. Te dan ganas de morir. Aunque es peor la de... Uy, la de Islas Destino. Me cago en la de... ¡No! ¡No! ¡Cabeza! Porque estás intentando cantarla. ¡No! Olvídate. Olvídate. Que eso sí que es... Eso es un frío, era lo tonto. Voy a poner una runa porque me es más fácil cuadrarme. Ah, Iván, es nuevo. Es nuevísimo este tío. Es súper nuevo. Vino ayer. Hola, soy nuevo. Ah, es que ha puesto hola, soy nuevo. Es que he leído hola y digo... Vale, lo demás es que este hombre no me interesa leerlo. Hola, hola, hola. ¿Cuántos santuarios hice? Pues... ¿Cuántos hicimos ayer? Fácilmente unos 20. Espérate, ¿qué? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué hay un gofre aquí de repente? ¡Guau! ¡Eh! 15 por 5, ¿eh? Fuera bromas. Está bastante ok. O sea, que no está mal. O sea, tú esto lo pillas en un principio y ves las nubes. A ver, porque la runa la he puesto aquí, pero... Ahí estamos. La cazuelita está más adelante. Dispara 5 flechas. Sí, es para escucharla... Definitivamente. La música esa es para escucharla un ratito y ya está. Pero es... Es un mapa... Amigo, me vais a hacer entrar por aquí, ¿verdad? Ay, no lloréis, que no os voy a hacer nada. Ya sé que tengo... Tengo una reputación porque seguramente me habréis visto que he matado unos cuantos. Amigo. Un río con corriente. O sea, pero este agua me mata. Bueno, tanqueamos un montonaco, eso sí, ¿verdad? Pero no sé yo si... Es que el santuario tiene pinta de estar ahí metido, pero no sé yo si voy a poder cuadrarme bien. ¡Ay! 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 ¡Ay, me muero! ¡Ay! 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 ¡Hostia! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Ya está. Nada, ¿qué cosas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos llegado un santuario! Armas de fuego. Tú metes un arma de fuego en ese agua y se hace chocapic. Ahí tienes poderes de agua y eso. ¡Ele! ¿Tú has visto a la entradita? No se puede, no se puede. A ver, lo que había que hacer ahí, que tiene pintaca, es que tiras un par de árboles desde arriba y te agarras a ellos como puedes, ¿sabes? Como malamente puedes, te agarras a ellos con los poderes de agua. ¡Guau! Necesito el dinero, gracias. También, lo que puedes hacer, porque como soy una mente pensante, es tanqueármelo todo y luego una vez dentro del santuario me curo. ¿Habéis visto estrategias de masa, amigos? ¡Hola, David! ¿Qué tal? ¿Y ahora cómo voy a volver? Mira, David, mira. Lo llamo, lo he bautizado el viaje Millennial, ¿vale? Ahora vas a entender el porqué. Mira, ¿eh? Ya verás. Con los poderes de agua planeas casi hasta la entrada. Ah, o sea, que sí que se puede entrar. Es que digo, con el cubito, sí, podría ir haciendo un puentecito y demás, pero... ¡Bah! Y te haces la mitad de la cueva volando. ¿Veis? Es que apenas te puedes meter aquí con un... Con un... Esto. Es que tiene pinta que es esto. O sea, tiras esto así... Y te agarras ahí malamente como puedes. Y ya está. Y surge la magia. Es que tenía pintaca. Mira, 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 David. El viaje Millennial. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Mira, mira, mira. ¿Lo ves, eh? Mira, mira, mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Ah, es verdad! Algo que... Esto sí que es algo que yo criticaría muy fuerte y muy duro. Porque es algo... Es una herramienta que yo creo que deberían de dártelo de forma natural sin necesidad de DLCs. Que es poder colocar una baliza de teletransporte cuando te dé la gana. Yo ahora tengo esa herramienta. No sé dónde está. Hay que ir a hablar con no sé qué pollas y hay que coger no sé qué herramienta. Pero está ahí la cosa. Y me parece una falta de respeto para los demás. Para el que no quiera tus DLCs. Mmm... Nintendo. Las pelas. Las pelas son muy ricas. ¿Para dónde es? Bueno, espérate. Vamos a poner la runa amarilla allí. A ver, quitar. Y para allá, por ejemplo. ¿Qué, David? ¿Te ha gustado el viaje en Millenium? Maravilloso, ¿eh? O sea, pero ¿ahora cómo sale desde ahí? Ya verás, ya verás. Los poderes mágicos. Pero tú, Arrecifa... ¿Qué es exactamente lo que te has jugado del DLC? Porque dices que hay cosas que no quieres verlas. Y te sabes cosas del DLC. Porque me has dicho cosas del DLC. ¿Qué? Ah, también hay... Ah, es verdad. Lo de las... Las arriedas y las bridas y tal para... Para el caballo. Que dependiendo cada una tiene unas habilidades. Eso lo vi con... Con mi hermano. Había unas por ahí que era en plan... Que podías silbar desde más lejos y te oía. El gilipollas. Pero será mongol el caballo. ¿Te da un aparatito de estos de los viejos? ¿Para que oiga mejor o cómo va la cosa? Hombre, me sé en gran parte del DLC. No me lo sé todo, pero me lo sé. Porque quieras o no, después de tanto tiempo... Terminas viendo cosas. Quieras o no. Así que... El contenido del DLC me lo sé. ¡Los de Twitch! Ya sabéis lo que tenéis que decir. Para los de YouTube, muchísimas gracias por estar... Un día más en este trepidante juego que no tiene bugs ni cosas raras. Nos vemos en el siguiente. No se olviden de darle al gordo like, comentar, suscribiros. Darle a la campanita para que llegue todo el porni. Es que el puto lobo me ha desconcentrado. Ala, que os den.